hola buenas servicio ortega y nada en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes almacenar o mejor dicho cómo deberías almacenar tus bobinas de filamento de una forma correcta y segura de que seguramente te habrá ocurrido que 9 suscríbete ya que seguramente te habrá ocurrido que la bobina una vez abierta pues imprime perfectamente pero después de los meses o incluso en las semanas pues notas que no imprime igual que la impresora hace cosas raras que a lo mejor en la adherencia entre capas no es la misma la adherencia con la cama caliente tampoco es la misma incluso puede notar algún tipo de ruido en plan como que se hubiera dentro burbujillas como que hace pequeñas explosiones de digamos de aire y esto es básicamente porque la bobina coge humedad y aquí por lo menos aquí en madrid no es una zona que realmente haya mucha humedad pero si vives una zona por ejemplo zonas de playa zonas de costa donde ocena donde llueva mucho pues en esas zonas sí que hay bastante humedad y ya sabemos que o si no lo sabes te lo comento que en las bobinas de pelea pues cogen muchísima humedad y eso a la larga pues te va a crear muchos problemas y tenemos que guardar las bobinas de una forma correcta así que nada si tú también quieres saber cómo puedes almacenar las bobinas de una forma correcta y para evitar estos problemas de humedad pues ya sabes que hasta el final de este vídeo y dicho esto pues dentro vídeo y bueno desde comenzar ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscríbete activa la campanita y recordar que la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas además seguirme en mi grupo público de telegram que está también la descripción de este vídeo donde ya somos más de 100 personas donde puedes preguntar dudas y contestar a otras personas así que nada ya sabéis todos los enlaces de compra y todos los enlaces digamos de mis redes sociales pues ya sabéis como siempre en la descripción de este vídeo y si como ya te he comentado al inicio de este vídeo pues te voy a enseñar cómo puedes almacenar o como mejor dicho deberías de forma obligatoria almacenar tus bobinas de filamento ya que como he dicho pues si vives una zona donde hay mucha humedad pues esta humedad al fin al cabo pues el filamento pelea lo va a absorber y eso nos va a crear un montón de problemas a la hora de usar nuestra impresora con este filamento con humedad así que nada en este vídeo voy a enseñar una solución comercial que la voy a hacer de forma casera pero bueno yo en este caso pues te voy a enseñar una máquina que es un deshumidificador de filamento así que nada vamos a pasar a la review de esta máquina deshumidificadora de la marca evos y el modelo en concreto es el ciclopes y como digo pues de la marca china evos así que de aquí también un saludito por haberme dejado esta herramienta realmente útil que hacen al cabo la está usando sí o sí para almacenar mi filamento así que nada vamos a la review por aquí tenemos la caja de este deshumidificador o secador de filamento el ciclopes de la marca evos como estoy viendo pues una caja uno tampoco es exactamente tampoco es una caja muy grande y nada pues bueno aquí digamos todo el contenido de este paquete pues pesa 2 kilos en la versión de 220 puntos ya que vivo en españa las bueno aquí vemos las diferentes digamos dimensiones de la caja del contenido y demás y aquí por este lado pues vemos pues todo el contenido que nos va a traer pues este deshumidificador como digo es de la marca evos el modelo el ciclopes vale pues de primeras ya vemos aquí pues una cantidad considerable de tubito de digamos de ceflón herramientas varias llaves salen creo que también hay digamos para quitar atascos de unas pinzas nada la verdad que estaba bastante bien aquí vemos bueno ya sabéis las típicas instrucciones y manuales de uso de los diferentes componentes que nos trae aquí trae otro manual que bueno esto lo vamos a ver más tarde y aquí trae unas unas pegatinas que vuestras pegatinas también lo explicaré pues juegue más más adelante luego disponemos uno de los típicos sellos de estos de seguridad que han pasado las diferentes máquinas y luego también pues encontramos el adaptador de corriente pues para la versión europea es decir que esto me ha gustado bastante ya que había tres digamos tres adaptadores el americano él es el digamos el europeo y creo que también pues el inglés que son diferentes lo que pasa bueno los otros no los encuentro porque bueno esto ya lo he abierto con anterioridad pero bueno como digo pues es algo que me ha gustado bastante que ya directamente la marca pues demás de sus adaptadores de corriente y aquí vemos pues cuatro digamos tubitos de plástico con sus dos digamos rodamientos correspondientes y esto va a ser pues para que luego pues el filamento cuando ya esté digamos montado en esto pues pueda circular sin ningún problema y aquí vemos pues una gomita que esto se nos servirá pues para ajustar en la bobina y nada esta es la máquina en cuestión que ya la tengo aquí bueno prácticamente montada no hay que montar nada ya que viene todo así vale la máquina pues te viene también con unas bolsas de estas de herméticas que bueno pues esto como digo pues también lo veremos posteriormente venía si no recuerdo mal para el pack de 10 pero yo compré más y luego como estáis viendo pues viene con digamos con metraquelato con una cápsula de metraquelato y luego la base pues también es de plástico que la calidad pues la verdad que me ha gustado bastante y aquí pues vamos a empezar a montar los diferentes tubitos con sus rodamientos donde corresponde para que como digo pues para que luego el filamento pues pueda circular sin ningún problema para que tenemos los cuatro tubitos y como estoy viendo pues corre bastante bien y esto es la la sonda de temperatura que luego podremos ver pues aquí en esta pequeña pantalla veremos la temperatura que tenemos configurada y el tiempo bueno como estoy viendo pues trae aquí para digamos la temperatura la humedad que hay dentro y aquí están los diferentes botones que bueno vamos a encender y por defecto se pone pues en 50 grados y una hora en este botón pues podemos seleccionar la hora y aquí los minutos vamos a poner por ejemplo para hacer una pequeña prueba de 10 minutos perfecto aceptamos y a 50 grados y vamos a ver pues ahora mismo estamos a 41 por ciento de humedad y vamos a ver cómo se pone esto después de estos 10 minutos a 50 grados y como estáis viendo ya han pasado 5 minutos y la humedad ha bajado del 41 42 por ciento a 35 por ciento cosa que está pues realmente bien así que nada vamos a seguir vamos a esperar a que vea pasen los 5 minutos vale ya han pasado los 5 minutos y bueno ha bajado del 41 42 al 31 por ciento se han bajado ha bajado en 10 minutos pues unos 10 11 por ciento de humedad pues como digo pues está muy 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 bien bueno como estáis viendo pues también tiene diferentes agujeros que estos son pues para luego posteriormente sacar el filamento por ahí y el funcionamiento por esta máquina es simplemente pues es muy sencillo simplemente aquí hay una resistencia que se calienta con un ventilador que hace pues que ese aire caliente se mueva por todo digamos por todo interior de la máquina y así de esa forma pues la humedad baja y luego de esta máquina es que se puede digamos usar sin sin estar imprimiendo directamente por ejemplo de esta forma como estoy viendo pues ya ha puesto la bobina de filamento y he ajustado en la bobina pues a las gomitas pues para que no se mueva mucho la bobina perfecto ya le voy a poner la la otra bobina que también le voy a ajustar con esta gomita con esta gomita que trae para que la bobina pues no se no se muevan demasiado al girar perfecto vemos que se mueven perfectamente y como digo pues esta máquina se puede usar así directamente o también se puede usar mientras se está imprimiendo como está diciendo pues también se puede usar mientras está imprimiendo y para eso existen estos agujeritos en la cápsula y por eso también venía el tubito de teflón que es para meter pues lógicamente pues el filamento por el tubito vamos a ver si soy capaz perfecto ahora metemos por aquí el tubito de teflón y como estáis viendo pues esto se podría usar perfectamente mientras está imprimiendo y esto ya lo pondríamos en la impresora y como estáis viendo pues la verdad es que corre perfectamente y esto es realmente útil por ejemplo si queremos imprimir materiales técnicos por ejemplo el abs que hay que imprimir a los 240 pues con esta forma ya estaríamos precalentando el filamento dentro de este deshumidificador así que nada a mí tengo que decir que me ha gustado bastante este sistema aunque yo realmente lo voy a usar más pues simplemente para almacenar mi filamento pelea como corresponde y nada y la segunda herramienta o utilidad que vengo a explicar en este digamos este vídeo pues es esto y me preguntaréis oye espero que qué es esto no sé un tubito aquí raro con un cable con conexión con conexión usb que narices es esto pues esto es básicamente un digamos un extractor de aire y si es un extractor de aire que lo vamos a usar pues para luego envasar nuestras bobinas que hemos sacado del deshumidificador que lo vamos a usar con estas bolsas así que nada vamos a meter pues la bobina en esta bolsa de plástico hermético vamos a ver si soy capaz vale perfecto cerramos con la ayuda de esta cosita blanca que esto simplemente es para ir cerrando aún así luego yo siempre recomiendo pues verificar que la bolsa ha quedado bien cerrada por todas partes porque esto bueno nos ayuda un poquito pero no llega a cerrar la bolsa al 100% así que nada ya os digo con la ayuda de nuestras manitas y nuestros deditos pues vamos a ir cerrando la bolsa poco a poco perfecto ya simplemente tendríamos que quitar este taponcito y conectar aquí pues la digamos el extractor de aire listo ya tenemos el conectar tenemos la maqueta conectada a digamos al usb enros camos aquí y esto trae simplemente pues un botón que le pulsamos y va a empezar pues a extraer el aire de esta bolsa me llama bastante la atención que para ser una una maquinita un extractor de aire que va por usb a 5 voltios pues la verdad es que extrae aire pues bastante bien y bastante rápido como ya está hirviendo pues la bolsa ha quedado digamos más o menos sin aire lo reparto que pasa que se me ha olvidado meter pues una bolsa de sílica que también venía en el kit de este en este kit de eibos cíclopes así que nada voy a buscar la bolsita de sílica que esto simplemente es pues para que esta bolsa veis esta bolsa simplemente pues es para que la poca humedad que haya quedado dentro pues digamos la absorban estas bolitas así que no voy a abrir aquí un poquito y voy a dejar pues la bolsa de sílica pues como digo pues aquí dentro de la bobina a veces un capeo a ver si se acaba perfecto ya está metida en la bolsa de sílica y voy a volver a cerrar la bolsita voy a volver a conectar el extractor de aire y a encenderlo es como estaba comentando pues para ser un extractor que va por usb a 5 voltios pues fijaos qué rápido extrae todo el aire de la bolsa o sea la verdad es que me ha sorprendido bastante que que esta maquinita así a 5 voltios pues extraiga el aire también de sirviendo que cada vez hay menos aire y la bolsa cada vez pues se va comprimiendo más así que nada voy a dejarlo un poquito más no sé si la máquina esta tiene digamos un auto esto cuando detecta de que ya no más aire para no lo sé creo que no pero bueno lo voy a dejar un poquito más bueno como estoy viendo pues ya no puede extraer más aire porque realmente no hay más aire así que nada lo único que que tenemos que hacer es pues apagar la maquinita con el botón y poner el tapón citó pues en su sitio no hay problema porque esto tiene una válvula digamos no se va a salir el aire así que nada con este tapón citó ya estáis viendo pues que la bobina se ha quedado perfectamente sin aire con su bolsita dentro de de sílica así que nada esto ya lo podríamos digamos almacenar de una forma correcta y de hecho pues aquí vienen estas pegatinas que dije al principio del vídeo pues básicamente es por para poner por el filamento tipo tal se ha abierto día tal y sea digamos ha vuelto a envasar pues el día tal bueno yo es un principio no lo voy a usar pero bueno hoy es que venga digamos también en este kit de deshumidificador pues para ver la verdad es que viene realmente bien y como decía pues el kit venía si no recuerdo mal con 10 bolsas lo que pasa que yo compré más compré no sé si unas 30 o 50 pues bueno para tener digamos y bueno básicamente para tener muchísimas bolsitas ya que yo uso bastante filamento pues nada este era el vídeo de esta semaneta y que como habéis podido comprobar y como experiencia propia pues la verdad que os puedes asegurar que os puedo decir que es una máquina realmente útil si vais a utilizar pues una bobina cada mucho tiempo porque de verdad o sea si vivís en una zona donde hay mucha humedad y aunque no haya mucha humedad porque a mí me ha pasado y eso que vivo en madrid y como digo no es una zona excesivamente húmeda dentro de españa pero sí que me ha pasado que el filamento sobre todo en pelea pues coge muchísimo humedad y luego pues he tenido muchísimos problemas a la hora de imprimir ya que como dicho principio pues la adherencia entre capa la adherencia con la cama caliente pues no es igual incluso tenía problemas de que no saldría nada así que nada de verdad esta máquina creo que es realmente útil como sirviendo por esta bobina pues sigue aquí todavía pues mantiene perfectamente después el vacío en su interior así que nada sin más por decir que os recomiendo esta máquina y yo siempre la tengo que decir que yo la compré cuando estaba en kickstarter creo que ahora mismo no se vende en aliexpress ni el mango ni en amazon solamente se puede comprar a través de su página web oficial y de hecho pues vamos a ver los precios que tienen ahora porque la verdad es que no lo recuerdo yo compré pues todo el pack si no recuerdo mal por unos 70 80 dólares cosa que está realmente bien que te venía por la máquina de su modificadora también te venía por la bomba extractora y también pues el extra de bolsas herméticas que yo compré pues como digo porque tengo muchísimo filamento entonces como estaba diciendo pues ya estoy viendo que aquí el kickstarter se agotó pero bueno tenemos la eibos gestor que vamos a pinchar a ver qué tenemos bueno pues tenemos la página oficial de eibos con su máquina digamos de su modificadora vamos a ir a ver a productos y vamos a ver qué precios tiene vale lógicamente pues está mucho más caro es lo que tiene que comprar cositas en kickstarter que lógicamente pues son mucho más baratas pero que también te arriesgas a lo mejor a que el producto luego no sea bueno porque al fin al cabo lo estás testeando tú y de verdad si yo estoy recomendando esto es porque lo he testeado y porque a mí me ha servido muchísimo si no me gustará pues lógicamente no iba a hablar sobre ello y bueno pues estamos viendo que la máquina actualmente cuesta pues básicamente 130 dólares las bolsas herméticas 19 dólares y la bomba extractora pues 40 dólares me parece cara la bolsa hermética a vale bien en 10 vale vale vienen 10 bolsas herméticas por unos 19 dólares bueno si sumas todo a ver lógicamente está más caro y cuando yo lo compré pero tampoco es excesivamente caro así que nada por aquí voy a dejar el vídeo de esta semanita con este tutorial herramienta que de verdad te recomiendo al cien por cien así que ya sabéis si te ha gustado el vídeo pues un like un comentario se agradece muchísimo suscribirse no estáis activa la campanita y recordad seguirme en instagram que es arroba dorku y unidos a mi grupo público de telegram así que nada me despido un sabidito bye bye y hasta luego